Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video muchachos y para esta ocasión venimos con algo un poquito diferente pero que de igual forma les va a interesar un montón y sobre todo, si son jugadores y fans de Nike, claro que si muchachos yo por acá vengo con estas gafas porque tengo que protegerme la vista del impacto visual que vamos a tener en este video muchachos para dejarlo en palabras sencillas como a veces lo decimos vamos a tener algo de suculencia por acá, así que acompáñenme en este video muchachos y bueno, resulta, por acá les presento en pantalla lo que sería el próximo juego que estaría saliendo con el nombre de Girls Frontline Exilium 2 de este juego ya hablamos anteriormente, si se quieren enterar como va todo, ya lo expliqué por allá arribita en pantalla aparecerá una etiqueta que los manda directamente a ese video lo pueden ver si quieren después o antes, también se los dejo en la descripción entonces, ya teniendo en cuenta eso muchachos, vamos a mirar lo que hay a continuación resulta que hoy, Girls Frontline sacó un directo en China anunciando todo lo de la nueva actualización y debo decirles que se viene potente, incluso hay cosas que de verdad los va a sorprender primero que nada, empecemos, como ven en pantalla, es un juego de waifus, base y estilo militar algo como Nike, por eso les comenté, si son fans de Nike y les gusta el juego, esto también va a ir para ustedes el gameplay no es como Nike, pero ojo porque se van a sorprender en el transcurso de esto con un nuevo añadido que le han colocado al juego básicamente el juego es un RPG táctico donde avanzan por casillas, algo así estilo Final Fantasy Tactics repito, les dejo el video en la descripción o ya habrá aparecido en pantalla la etiqueta que los manda para explicarles todo listo muchachos, presentaron este personaje listo, nadie tendrá idea quién es esto, perfecto, pero es que esto va a dar continuación a lo que vamos mirando por lo menos tenemos acá el nombre que sería Klukay, son militares, waifus militares y que es lo que pasa por acá, que nos siguieron presentando más el personaje por acá como se va a ver en el banner, que se ve bastante bastante bien pero ojo porque a continuación a Klukay le añaden una skin que la transforma totalmente y fíjense eso de ahí gente, pero por favor que es esa skin en moto de hecho le hacemos por acá un pasecito rápido, vean, uff, zoom, pasamos a lo siguiente la tenemos acá de cuerpo completo, se ve muy bien, gráficos, toca pasar rápidamente, vean eso impresionante gente, de verdad, es real, sí, es real luego tenemos por acá de lado, que esta sí está un poquito más normal le pueden colocar pausa si desean luego vamos a la siguiente muchachos, que bueno, esto también toca rápido y me devuelvo listo, entonces, pum, fíjense, uy, toca devolvernos, ojo, ojo ahí pero es que lo final de verdad los va a dejar alucinando de hecho ya hay alguna gente que dice, uff, es que Girls Frontline viene para superar a Nike en varios aspectos pues bueno, estamos mirando que con las waifus se están dando parejo gente, la verdad un añadido positivo que tiene, gráficos en 3D, y ustedes saben que pues hoy en día los gráficos en 3D atraen bastante, gráficos de última generación, 2024 entonces por eso es que han salido ya unos comentarios fíjense la imagen que les voy a poner a continuación, es que es una cosa de locos gente, de locos de hecho hasta puedo entender porque algunos dicen que el juego llega para superar a Nike y necesito estas gafas para protegerme vean eso, oh, loquito, loquito pero que es eso, que es eso gente lo pueden devolver y colocarle pausa si pote cosa que tiene ahí gente y así se ve con la skin, así se ve con la skin y en moto impresionante la verdad menos mal tengo estas gafas colocadas gente, o si no, pom tanto impacto me deja dañada la vista vamos a ver lo siguiente porque ojo esos comentarios de que el nuevo Nike, de que viene a superar a Nike no es algo en esta temática de fanservice esas peculiares vistas desde por atrás muchachos sino que también resulta que van a añadir una nueva modalidad en este juego y les digo, básicamente es Nike en 3D vamos a verlo, mejor véanlo por ustedes mismos e impresiónense el video va a estar en una resolución un poco fea pero no importa muchachos, lo importante es lo que van a ver así que vean, le damos play y ahí está gente Nike en 3D es que hasta contra robots en 3D, fíjense impresionante, impresionante el juego gente solo está disponible en China pero va a salir en global y en Japón ya les digo, ya les digo cuándo porque por ahí vi una pista en la página japonesa es que es Nike gente fíjense, lo mismo, las mismas vistas pero así no es el gameplay del juego esto es como una modalidad, como un minijuego según lo que están mostrando en el directo chino ¿listo? a tenerlo en cuenta no es que el juego sea así es como un minijuego, una modalidad el juego es de avanzar casillas táctico que a algunos puede gustar ese estilo de juegos a otros no porque es antiguo gente lo de táctico por casillas pero con esto en Nike 2.0 gente wow, wow, potente y en 3D no nos vamos a engañar en 3D se ve mejor sinceramente vean que yo soy súper amante y fan del Nike pero en 3D se ve mejor ahora va a utilizar esta waifu eso me recuerda a algo francotirador no sé si decirles descarados pero no les voy a decir descarados porque es que hoy en día pues es normal gente todos los jueguitos ven un éxito y quieren replicar la fórmula así que no es de criticar sino sencillamente de wow Nike ha generado tanto impacto que vean tuvieron que implementarlo de alguna manera en otro juego se ve muy muy bien muy bien de hecho creo que muchos van a jugar esta modalidad ¿por qué? porque aquí ustedes las están moviendo no avanzan por casillas es como si tuviéramos dos juegos en uno este juego de Girls Frontline viene fuertísimo pero ya vamos a comentar más cositas es que hasta aparecen raptures con el core gente y ojo la final una skin Sabrina que viene con la skin de verano y Sabrina se ve sabrosina la verdad bueno vamos vamos que la emoción gente no me esperaba ver esto así vean ahí está que bonita por favor ¿qué es esto? Nike 2.0 Nike 3D es realidad gente y esta es de escopeta impactante gente brutal brutal de verdad quedó pero alucinando esto es maravilloso sinceramente me ha impresionado si ya les había comentado en el anterior video que llevo esperando este juego porque tiene una mecánica de gameplay que me gusta bastante ya que viene de hace años atrás y pues bueno fuimos creciendo con ese estilo de gameplay algunos hoy en día tal vez no les interese porque no es de acción no es de mundo abierto está en 3D pero es avanzar por casillas de una manera táctica este nuevo gameplay vendría siendo como una modalidad de un minijuego según lo que se estaba mirando en el directo chino que lanzaron hoy mismo pero ya veremos gente porque cuando salga esto en global seguramente tendrá que llegar con todas estas modalidades y bueno vean todos esos personajes las waifus se ven increíbles entonces a resumir gente Girls Frontline 2 juego de waifus militares RPG táctico por casillas en 3D con unas muy buenas animaciones viene claro siendo sucesor del Girls Frontline 1 que hay que jugar el 1 para jugar este no pero bueno ustedes ya saben como van conectando un juego con el otro tiene fanservice tiene buenos grafiquitos habrá que ver el lore sobre todo ahora que vemos una nueva modalidad muy al estilo de Nike y ya vieron esas vistas con las skins y con los personajes de presentación la verdad con muchas muchas ganas gente este juego acá les estoy haciendo el video presentándoles mostrándoles pero el contenido de este juego lo estoy subiendo ahí en ese canal que ven en pantalla Ryuzon lo tienen en la descripción por allá los espero muchachos porque vamos a darle full en forma todas las noticias novedades absolutamente todo también por allá muchachos de vez en cuando estamos con otros jueguitos y contenido que sé que les puede interesar porque va de lo que les gusta pero por allá va a estar lo que sería este juego The Girls Frontline 2 así que los invito allá que se suscriban de una vez si se quieren enterar absolutamente todo pasar un buen rato muchachos contenido suculento y muchísimo más y ahora para finalizar ¿cuándo sale este juego? bueno acá en la página global no nos dicen de hecho en el twitter tampoco pero lo están moviendo bastante pero resulta que por ahí dándome vuelticas gente me topé con la página en japonés con el twitter en japonés y resulta que acá en la página japonesa si nos dejan más claro cuándo va a llegar en el vídeo que les dije que está en la descripción para que se revisen y se enteren cómo va a ir un poco más este juego a manera de gameplay y diversos personajes ahí les comentaba que todavía no se comentaba si llegaba en 2024 o en 2025 pues bueno muchachos aquí en la página japonesa sí que nos dicen que llega en 2024 va a salir prácticamente al tiempo en la global solo está disponible en China entonces 2024 ya veremos pero si lo colocan acá gente pues bueno hay que considerarlo yo personalmente creo que a la fecha que estamos a finales de agosto creería que probablemente probablemente el juego puede estar saliendo en diciembre noviembre diciembre temporadas de invierno de hecho generalmente juegos gachas termina saliendo a veces en esas épocas para finalizar el año de una buena forma ahora hay que tener en cuenta otra cosa muchachos y es el pre-registro todavía no está activo ningún pre-registro ni para global ni para japonés ni siquiera colocando el correo entonces lo que puede dar también pía que el juego llegue el siguiente año pero estas páginas van al tiempo y ustedes saben que siempre le dan más importancia a los consumidores asiáticos japoneses coreanos chinos página global no nos dice nada coming soon pero página japonesa así que nos dice coming soon en este 2024 muchachos entonces hay que tenerlo muy en mente yo les voy a estar actualizando de todo tipo de novedades contenido información tengo bastante pero muchísima emoción con este juego sobre todo ver que va a ser el hermano menor de nike eso es potente gente así que ya saben en este canal suscribirse y campanita para muchísimo más contenido de todo este estilo los espero también por allá en el canal riuso aunque está en la descripción para que pasen se suscriban por allá estaré actualizando con todo contenido de este gran juego que se viene próximamente muchachos y repito si tienen más curiosidad de cómo va el juego y demás en la descripción les dejo ese video para que se pasen y lo revisen de hecho es el video de la página principal de este canal ahí en la presentación va en página principal y ahí está el video que lo apoyaron muchísimo pero de una manera loquísima gente se nota se nota que son fans de nikel esperan este jueguito y yo también así que nada yo por acá me despido recuerden suscribirse campanita todas esas cosas en este canal en el de riuso y nos veremos en la próxima con muchísimo más contenido atentos muchachos porque se viene lo bueno chao chao